... Para nosotros es muy importante el día de hoy para el gobierno provincial y en primer lugar quiero traerles el saludo del gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Barretinmec, que está cumpliendo tareas oficiales en San Carlos de Bariloche. Y en nombre suyo, en nombre propio y de todo el gobierno provincial destacar la tarea que lleva a cabo en primer lugar la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro con su cuerpo de profesores, con su cuerpo de instructores que hacen posible que año tras año podamos incorporar a los nuevos oficiales que la institución policial requiere para su desenvolvimiento a lo largo y ancho de nuestro vasto territorio. Felicitar a cada uno de ustedes, a sus familias, felicitarlos porque han obtenido un logro en sus vidas que seguramente va a marcar definitivamente su carrera profesional como parte de esta institución tan importante que tiene nuestra provincia, que tiene su origen y los mismos orígenes de nuestra organización territorial y luego provincial y porque además van a cumplir una tarea muy importante para los 740.000 rionegrinos porque esos 740.000 rionegrinos han confiado en ustedes una de las tareas más importantes que es justamente cuidar a la comunidad a la que pertenecen y de la que orgullosamente cada uno de nosotros nos sentimos parte como rinegrinos e hijos de esta tierra. Quiero también compartir seguramente con todos ustedes que ya conocen esta decisión que es una ley ya de la provincia pero me parece importante mencionarlo aquí porque hace escasos días la legislatura aprobó una ley enviada por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo de ministros mediante la cual a partir de ahora los 13.000 policías de Río Negro, 9.500 empleados policiales en actividad y 3.500 policías en situación de retiro van a tener en el Consejo de Administración de la Obra Social IPROS la participación que les corresponde para poder participar en las definiciones que hacen al gobierno de nuestra obra social. Así que para nosotros es muy importante como gobierno provincial poder lograr esta ley que a partir de ahora como les decía recién va a permitir que los policías o que la institución policial tenga también su lugar en ese ámbito de definiciones que hacen a las políticas que adopta el Instituto de Promoción de la Salud en Río Negro, nuestra obra social IPROS. Así que por último simplemente quería destacar y sobre todas las cosas ponderar la tarea que viene desarrollando la policía en los últimos tiempos, los últimos años y sabemos que son tiempos difíciles los que nos tocan transitar y por esa razón es tan importante la capacitación, la formación de nuestros oficiales que son la columna vertebral de toda institución de estas características. oficiales que han sido formados con lo que significa la subordinación plena a nuestro ordenamiento legal, subordinación a la constitución, a las leyes, a los reglamentos policiales y en esa capacidad de obedecer fielmente a la constitución, a las leyes y a los reglamentos está justamente la clave de la policía que todos merecemos tener y que seguramente en cada uno de los 31 oficiales que hoy han recibido sus despachos se harán, se hará posible porque estamos seguros y convencidos que han recibido la mejor formación para poder honrar la tarea que la comunidad ha confiado en cada uno de ustedes. Así que, felicitaciones a ustedes, a sus familias y quiero aprovechar que estamos en las vísperas de las tradicionales fiestas de Navidad y de Año Nuevo para desearles a cada uno de ustedes y a todos los que están aquí participando de este acto académico los deseos de paz y bien para cada uno de ustedes y de sus familias para que podamos gozar en plenitud la Navidad y prepararnos para transitar el próximo año a partir de los valores cristianos que nos preparan para poder justamente transitar los desafíos de los tiempos que vendrán con la seguridad que tiene que nacer de esos valores y principios que hacen a nuestro pensamiento, a nuestra filosofía de vida. Así que, buenos días a todos y muchas gracias por compartir este acto tan importante para la provincia y para la policía de arriba. Buenos días.